Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos. ¡Aplausos. ¡Gracias! 8, 2, 6, 8, 3 across the world. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Asi que vale, va entrando… ¡Tan! Y si no hay, no hay de por favor. Esa última. Y si no hay de balón, no hay de agarrar. Es una mala fracita. 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 Es otra mala fraca. No, no, no. Queda el de la llamada... Es una mala fracita. Está ahí. Está detallando la изuela... Gracias. Miguel ya se tenía que haber estado con nosotros, pero como son un brazo. Bueno, ya había vuelto, ¿se había dicho algo? Sí, 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 sí. Es un paso. Bueno, ya es algo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.